Hola a todos, soy Javier Cohen, director de la empresa Solumaker. Somos Partner Premium de Ninox y en este video te voy a dar un tutorial básico de Ninox en español. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página web www.ninox.com ¿Verdad? Aquí encontramos la página web de Ninox donde si no tenemos una cuenta gratuita todavía podemos crearla desde este botón de Sign Up o si ya tienes una cuenta gratuita simplemente vas a iniciar sesión. Como ya yo tengo una cuenta creada con Ninox, voy a hacer clic en Login me pregunta mi usuario y mi clave, yo voy a utilizar este usuario y una clave que ya tengo guardada o puedo iniciar sesión con mi correo de Google. Voy a darle Login y me dirige al team o equipo de trabajo de Ninox. ¿Esto qué quiere decir? Es toda esta área en blanco que vemos es un equipo. Aquí vemos que yo he creado un equipo llamado YouTube para todas las clases que estamos viendo ahora. Yo puedo crear muchos equipos y en cada equipo puedo invitar a personas diferentes con sus respectivos correos y cada correo puede acceder a varias aplicaciones que yo ponga en este equipo. Como esto es un ejemplo muy sencillo, tengo un solo equipo llamado YouTube y tengo una única aplicación. Vamos a entrar allí y nos encontramos con la aplicación que tiene unas partes que vamos a explicar ahora. La primera es la botonera de la izquierda o tablas. Aquí se van a ir apareciendo todas las tablas que vamos a ir creando en el tiempo. Ya después vamos a explicar cómo crearlas. Ahora, si yo entro en una tabla cualquiera como la de clientes, podemos ver la siguiente vista, que es la del centro, que se llama lista de registros. Aquí se parece mucho a un Excel y podemos ver a manera de lista todos los registros que ya tenemos creados. Las columnas que vemos aquí son campos de la tabla clientes. Yo puedo personalizar qué columnas aparecen y qué columnas no. Y también al entrar a una línea cualquiera, que sería a un registro, me aparece este formulario que en principio me va a aparecer así, a mitad abierto. Pero yo puedo estirarlo como ya ven con el borde y así puedo trabajar mucho más cómodo. En esta vista de formulario puedo ver todos los campos que componen la tabla de clientes. Puedo tener campos de texto, campos móvil, campos de web, campos de correo electrónico, campos de selección. Puedo tener campos también de valoración. Puedo tener botones como yo los quiera y que a partir de allí todo lo que yo haga clic, algo suceda. En este caso yo tengo un botón para crear un nuevo contacto y aquí tengo un sublistado, ¿verdad? Para ver todos los contactos que se van a ir creando para este mismo cliente que se llama Solumaker. Yo puedo tener los campos que quiera, de la naturaleza que quiera y ahí me voy armando mi formulario personalizado del módulo clientes. Ya que estamos en la vista de formulario, voy a crear un contacto y se me abre una nueva ventana. En esta nueva ventana ya tengo más campos dedicados únicamente a un nuevo contacto donde puedo decir que este se llama Javier Cohen, es masculino. Miren que tengo también diferenciadores de colores y de imagen. También tengo campos de fechas donde al desplegarse puedo escoger una fecha cualquiera. Aunque la puedo seleccionar, yo voy a decir primero de enero del 2000 por decir una fecha cualquiera. ¿Por qué lo estoy escribiendo y no seleccionando? Para poder escoger rápido el 2000 y que aquí le demuestre que tengo campos de cálculo en función de una fecha que me calcula la edad automáticamente. Pero es un simple ejemplo para decir que puedo tener campos de cálculo los que yo quiera. Con números, texto, fechas, incluso documentos, incluso puede hacer llamados a otras aplicaciones. Pero ya eso lo veremos más adelante. Campos de móvil, campos de correo cualquiera, arroba yo.com. También podemos tener campos de imagen donde en este caso podemos adjuntar la tarjeta de presentación en la parte frontal y la parte trasera del contacto en este caso. Si yo busco aquí una foto rápida, arrastro y suelto. Aquí me la inserta, esto a manera de ejemplo. Y también otra foto, arrastro y suelto. Y ya aquí no necesito más la tarjeta de presentación física de la persona. Podría romper la tarjeta de presentación y ya me quedo siempre con todo virtual. Una vez que he completado la información del contacto así a modo de simulacro, podemos regresar con esta pequeña X que está aquí porque estábamos ahora trabajando en la sección de contactos, que es el mismo módulo que vemos acá. Pero como está conectado con el de clientes, Ninox me permite trabajar con un formulario, en este caso de contactos, cierro y vuelvo al formulario del cliente. Donde ya vimos que se ha cargado el primer contacto que acabo de crear. Puedo entonces crear varios contactos para un mismo cliente. Ejemplo, puedo volver a crear un nuevo contacto y ahora este se llama Alfredo, con cualquier apellido. Y digo otra vez género masculino, una fecha cualquiera y me calcula la edad que obviamente sale así. Móvil, correo y demás. Y así me puedo ir montando con todo el nivel de detalle que yo quiera los diferentes formularios para cada una de las secciones. En este caso voy a dejar el de contacto muy sencillo, así como está. Cierro y ya vemos que Alfredo, Javier hacen parte de Solumaker como empresa. Y así puedo ir conectando diferentes registros de diferentes tablas entre sí, para poder consultarla fácilmente y automatizar procesos en otros videos que haremos sobre qué hacer con esta información. Bien, ahora yo puedo cerrar aquí este registro de clientes y viene la siguiente vista, que es la parte superior. Toda esta barra que vemos aquí se llama la barra de navegación. Desde aquí podremos filtrar datos cuando tengamos muchos más por cualquier criterio que querramos. Por ejemplo, todos los de la ciudad X y cuyo nombre de empresa empiece por Y, o con los que estén en estado aprobado o la calificación menor que 3. También podemos desde las acciones importar datos, exportar datos a un Excel, actualizar todos los registros de forma masiva de cierta manera. Cuando tengamos muchos listados ya veremos paso a paso para qué sirven cada una de estas funciones. Pero el punto es que desde aquí podemos trabajar la tabla en detalle. Tenemos diferentes vistas para trabajarlo como si fuera un Excel continuo y puedo copiar y llevármelo para Excel o Control-C. O puedo trabajar con la vista de formulario y me vuelve a abrir el formulario. Voy a cerrar en este caso. También puedo trabajar como gráfica, pero lo veremos más adelante. Podemos hacer una búsqueda de cualquiera de estos criterios que están aquí escritos. Podemos imprimir, borrar, duplicar o crear cualquier registro. De hecho, si quisiera crear una nueva empresa, nada más hago clic en el más y se me abre otra vez el formulario ya vacío. Pero voy a eliminar este registro de una vez desde este botón rojo. Y ya está, volví a los tres que tenía. Y por último en la esquina tengo lo que es mi información de mi cuenta y el modo de editor, que es el que más vamos a utilizar en los siguientes videos con el cual puedo empezar a manipular la aplicación de cara a la programación. Por último, nos queda la vista de lista. Esta franja que vemos aquí nos permite ver la misma información de clientes en este caso, pero abordado desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo voy a crear rápidamente una vista que se llame por estado. Esto que significa que al darle ok, me crea otra vista de la misma información todavía, pero voy a la columna estado y voy a decir que aquí me muestre solamente los que están aprobados. Y ya está, ya me hizo el filtro. Hago clic afuera, clic afuera. Y ahora tengo la vista de todos los registros y una vista rápida de solamente los aprobados. O por ejemplo, puedo quitar este filtro, todo, y más bien agruparlos. Es decir, que no me quite ningún filtro, sino que me los agrupe entre aprobado y rechazado. Y con efecto acordeón puedo ir viendo la misma información, pero reorganizada. Con este tutorial básico sobre cómo funciona Ninox y sus partes básicas en la pantalla, ya puedes imaginarte la cantidad de información que puedes organizar para cualquier área de tu empresa. En el siguiente video te explicaré cómo crear tus primeras tablas, campos, formularios, e iremos haciendo más cosas juntos. Lo que queremos es que cambies tu forma de trabajar, hagas el paso a la transformación digital y controles tu empresa desde cualquier parte. Ahora, si ves que esto te tomará tiempo que no tienes, nosotros te hacemos la solución completa y a tu medida en pocos días. Contáctanos y te responderemos en menos de 24 horas. Incluso te haremos un demo gratuito de tu app y tú decides.